Joker, you know, Robin de Castillo, el papi del sabor She's the one that always has a million, she's the one that always has been me for Hay que no believe lo que pasó cuando ella a mí se me acercó Veniendo la cinturita y tenera Como menea, pisando un bea Veniendo la cinturita y tenera A esa morena yo le quiero decir con este ritmo, mamita Quiero venir aquí a gozar contigo, mamá Para que aprenda, mamacita, que te pongo a vacilar Que estoy bailando, que estoy gozando Porque esa morena a mí me tiene vacilando Oye, mamita, que la cojo y que la llevo para un lado She's the one that always has a million Esa mamita sí tiene sabor, porque ella tiene movimiento y cadera Esa mamita está buena, veniendo la cinturita y tenera Como menea, pisando un bea Veniendo la cinturita y tenera She's the one, she's the one that always has been me for That always has been me on, that always has been me for Por Robby de Castillo yo te prego el salsa toque She's the one, she's the one that always makes me for Cuando la veo mi corazón palpita y mi cuerpo de ti necesita She's the one, she's the one that always has been me on Pero primero voy a identificarte Que dónde está, que la peruana La ecuatoriana, venezolana La panameña, puertorriqueña, dominicana Que está bacana Oye, mamita, que te pongo a bailar Y la latina sí sabe gozar la mexicana Y que la española Oye, mamita, que está sabrosa Con Robby de Castillo La colombiana sí va a gozar Oye, mami Y del otro con sabor Robby de Castillo I love you, baby I need you, baby Como quisiera tenerte She's the one, she's the one that always makes me fall Oye, mamita, que escucha como me lave el corazón She's the one, she's the one that always starts me on Quítate el calzón Oye, mamita, si no lo haces tú Que te lo juro, lo quito yo She's the one, she's the one that always makes me fall Es que ella sabe lo que le conviene Por eso en mí ella busca ahí lo que le entretiene She's the one that always makes me fall She's the one that always makes me fall She's the one that always makes me fall She's the one, she's the one that always helps me off Ah! Gracias por ver el video.